Menudo homenaje que nos hemos marcado con ese Sam de panceta laqueada, pues no acaba aquí la cosa. Seguimos con bocadillos del mundo, porque el Sam, si te lo paras a pensar, es de hoja de lechuga, pero es un bocadillo. Y ahora lo vamos a hacer con un buen pan de molde, nos vamos a marcar un clásico de los clásicos. Un pan de molde relleno de salmón ahumado y un yogur con alcaparras. Va a estar tremendo. Y aguacate, por cierto, que no se nos olvide. Veréis qué cosa más rica y más sencilla de hacer. Por cierto, como los buenos sándwiches, con el pan enmantequillado y dorado en un grill, para que se queden los dibujicos y esté bien caliente. Manos a la obra con los ingredientes. Se dicen en un momento. Ocho rebanadas de un buen pan de molde, como dirían de mamás andepapás. Y aquí tenemos eneldo. Siempre que hay salmón, yo no lo puedo evitar. Pongo eneldo. Tenemos ahí ocho lonchas de salmón ahumado. Un buen salmoncito ahumado cortado fino. Otro día lo haremos nosotros, pero hoy tocaba cogerlo hecho. Cebolla morada, aguacates, alcaparras, yogur griego y con eso hacemos una salsa más aceite de oliva, pimienta negra impresionante. Y además, unos tomates cherry, tallo de cebolleta y aquí tengo la mantequilla preparada para dorar los panes. Así que venga. Lo primero de todo, vamos con la salsa, que es una salsa increíble, que vamos a hacer a base de alcaparras. Las alcaparras, ya sabéis, tienen tantos amigos como enemigos, pero sí que es cierto que hay salsas en las que entran muy bien. Si te la comes así a palo seco, tiene un sabor... yo creo que no hay nada que se le parezca. Sí, los alcaparrones, si los dejas crecer, son muy bonicos y tienen un sabor parecido. Pero aparte de eso, ya me diréis que se parece a una alcaparra. Absolutamente nada. Tienen un sabor único y por eso, como tienen tanta personalidad, por eso precisamente o los amas o los odias. Dadle una oportunidad a la alcaparra. Qué bonita película sería. Vamos a picarla y vamos a meterla con un yogurcito que está súper bueno. Así que cogemos por aquí, picamos bien fina la alcaparra. ¡Qué perfume suelta! Es que no hay nada en el mundo de la alimentación, ningún alimento que se parezca a la alcaparra en el olor tampoco. Ni en el aspecto tampoco, pero en el olor es una marcianada. Cogemos cebollica morada. Vamos a picar bien fina una cebollita morada. Lo más fina que podamos porque aquí sí que es importante que esté cortada fina para que se reparta muy bien por todo el sándwich. Así que intentamos tener el cuchillico afilado para no echar lloros más que nada. Que ya sabéis que cuanto menos afilado está el cuchillo, más vamos a machacar la cebolla, más va a subir su vaporcito criminal y más lloros vamos a echar. Y picamos bien finita. Mira, este sándwich es para mí uno de los más ricos. Lo que pasa que es viejuno, es una de esas cosas viejunas, muy de cafetería de antes, de cafetería bien, de los años 80 y 90 también, por qué no decirlo. Pero que ha ido desapareciendo, como que el salmón ahumado es una cosa ya que no la encontramos, ¿verdad? En las cartas de los bocadillos, tal. Y a mí me sigue pareciendo súper rico y sobre todo si lo combinamos con los ingredientes adecuados. Mira, ahora vuelve a estar de moda, pero más en tostada, con aguacate y con huevo poché para tener muchos likes en Instagram. Sobre un mantelito de cuadros, a ser posible. Pero nosotros vamos a recuperar ese sándwich viejuno de salmón ahumado y una salsa que no es tartar exactamente porque hemos sustituido la mayonesa. Vamos a cambiar un poco para que veáis otra opción, que no solo de mayonesa vive el hombre, ya lo hemos usado en la primera receta. Y ponemos yogur griego, que al final nos va a dar también mucho juego. Cebolla picada bien finita, la tenemos y ponemos por aquí. Buena cantidad de cebolla morada. Eh, qué licua. Además, vamos a poner yogur griego. Mirad, qué maravilla de yogur. Súper espeso, cremosico, como tiene que ser un buen yogur griego. El buen yogur griego no se cae cuando le das la vuelta. Por lo menos, eso dicen los oriegos. Cogemos por aquí y le vamos a poner también unos toquecicos nuestros. Pimienta negra, con eso sí que vamos a repetir, ya lo sabéis. Pimienta negra, no puede faltar en la pera limonera. Aceite de oliva virgen extra. De nuevo, one more time. Y meneamos esto. Y ahí tenemos una especie de, no es una salsa tartar, no tiene nada que ver, o sí que tiene que ver con el picadillo, con las alcaparras, con la cebolla, con el aceite de oliva. Pero cambiando la mayonesa por un yogur griego, con lo cual, mucho más ligerita y con un sabor ácido, que a mí me parece que le va muy bien al salmón. Una vez que tenemos esta salsa repleta de tropezones, esta es la textura que tiene que tener, casi masticable. ¡Oh, qué cosa muy buena! Estoy salivando una vez más. Limpiamos la tabla y vamos al lío con los aguacates, porque nos vamos a poner ya casi a montar el sándwich. Muy sencillito. Sándwich de cosas fresquitas por fuera, pero ojo, que por dentro tiene que estar calentito. Así que, aguacates por acá. Ahora, vamos a cortarlos y a ver qué nos deparan los aguacates. Muy bien. Perfecto. Muy contento estoy. Giramos, huesecito para afuera. Y esto, salvo que lo sepáis plantar, que no es mi caso, también va para afuera. Y este, lo mismo. Giramos y repetimos la jugada. Venga, sacamos el huesecito para afuera. Esto por aquí. Y lo tenemos, el aguacate. Mira, vamos a tapar este, vamos a usar este primero. Y con el aguacate, ¿cómo lo sacamos? Si está en su punto perfecto de madurez, como siempre, con una cucharita nos vale. Rascamos bien, para no dejarnos nada, hijos míos, que va a precio de oro. Así que aprovechamos todo todito. Uno por aquí y otro por acá. Y tenemos todos los elementos para empezar el montaje del sándwich de salmón y aguacate que nos vamos a marcar. Ponemos planico y quitamos el rabo. Muy bien, lo tenemos todo. Al lío, vamos a coger dos rebanadas de pan de molde, o mejor que dos, cuatro incluso. Vamos a montar dos sándwiches, ¿no? Vamos a hacer una presentación molona, claro que sí. Que muchas veces los bocatas los presentamos un poco así al tuntún y se pueden hacer cosas realmente chulas. Por aquí untamos una rebanada. Ponemos una cantidad más que generosa de nuestra salsa tártara marciana. Esta por acá. Y esta por acá. Y una vez que está untada, vamos con el salmoncito. Vaya pintaza que tiene. Intentad coger un salmón que esté cortado en lonchas muy finas. Prefiero que se deshaga que esté cortado grueso, porque si no, luego en la boca no está tan rico. Y vamos a poner dos señoras lonchas de salmón ahumado por cada uno de nuestros sándwiches. Y vamos con el siguiente, para no quedarnos corticos y con ansia. Loncha por acá. Y otra por acá. Así, generosamente. Muy bien. Vamos con el aguacate. Vamos a cortar el aguacate en lonchas lo más finitas que sepamos. Así que con cuidadín y el cuchillo bien afilado. ¡Qué gustico da cuando pillas el aguacate! En su punto de madurez se deshace y tiene un colorcito verde, fosforito, que está diciendo cómeme, cómeme. Chafamos un poquito. Cogemos con la puntilla. Y repartimos a lo ancho de nuestro sándwich. Y con este repetimos la jugada. Cortamos muy finito. Relajante sonido del cuchillo. Chafamos un poquito. Repartimos. Cogemos con la puntilla. Y nos vamos para nuestro otro sándwich. Ahí lo tenemos. Mirad qué cosa más cuqui y más bonita. Seguimos adelante. Nos queda muy poquito para rematar la jugada. Lo que tenemos que hacer ahora es... Poner un poquito más de pegamento maravilloso en la otra rebanada. Solo un poquito, lo suficiente para que se agarre a la otra parte del sándwich. Una por aquí. Y otra por acá. Y como tiene este cuerpo tan consistente, podemos darle la vuelta sin miedo a que se nos caiga toda la salsa. Presionamos... Y montamos. Ahí lo llevamos. Mirad qué cosa más cuqui. Pues le falta lo mejor. Vamos a ponerlos así online. Y vamos a aplicarles un toque de belleza. Una mascarilla. A base de mantequilla. Que luego doraremos en el grill para que quede con los dibujitos del grill y luego que aparte. Es que cualquier bocata, cualquier sándwich con el pan untadito en mantequilla. Y tostado lo elevas a la máxima potencia. Lo tenemos listo. Lo tenemos listo. Por aquí arriba para luego darle la vuelta y la presentación es importante. Lo vamos a hacer de una forma un poquito diferente. Lo vamos a hacer de una forma un poquito diferente. Una bolleta así cortado en anillas muy finitas y como no, no podía faltar. Si hay salmón, tiene que haber eneldo. Eneldo fresco. Juego de tronos. Acero valirio. Ahí tenemos el pan bien crujientico. Vamos a ver por el otro lado. Monta y cabe. Un poquito más y se nos va a cuenca, pero no. Está perfecto. Cogemos, ponemos por acá. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bien huele! Y ahora vamos a presentarlo bien chulo. ¿Cómo se merece esto? Para empezar, tenemos por aquí la ensaladita. Ponemos un cuenco de ensalada. Ponemos aceite de oliva virgen extra. Y lo tenemos apañado. Si queréis, un poquito de sal en escamas. Y recordad, tomaticos, eneldo y aros de cebolleta. Ya está. No hace falta nada más. Y ahora vamos al lío con esto. Cuchillo de sierra. Ahora, si lo queréis comer así tal cual, pues bien, no pasa nada. Pero, oye, recortes no pasa nada. Lo vais a dejar más cookie y luego el cocinero se va a poner muy contento de que haya recortes. Así que cogemos, cuadramos el sándwich. Mirad qué maravilla que se entreve. Y cortamos por acá. Y con este repetimos la jugada. De aquí comen tranquilamente mínimo dos personas. Tenemos una hermosura de sándwiches. Y llenan bastante. Bien de salsa. Cortamos por acá. Y repetimos la jugada. Lo tenemos. Y ahora, lo que os decía. Vamos a presentar como un sándwich japonés. Que lo suelen presentar muy cookie, por cierto. En brochética. Así que montamos por aquí y por acá. Superponemos. Y por aquí, tres cuartas partes de lo mismo. Monta. Y cabe. Y ahora, atravesamos con talento. Estoy nervioso. ¿Me entendéis, no? Con una brochita, atravesamos todo. Y nos vamos para la tabla. Y ahí lo tenemos. Para que cada uno vaya cogiendo su trocito de sándwich. O su recorte, en este caso. Y probando nuestro maravilloso sándwich de salmón ahumado con aguacate. Y una salsa tártara marciana de yogur. Buen provecho. ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!